Oye, ¿tres años se cumplen de diluvio lúdico? ¿Habrá que hacer algún sorteo para celebrar o no? Bien, bien, buenos juegos, pero ¿solamente eso? Ok, bien, pero ¿eso es para Chile continental y España, por ejemplo, o México? Ah, ahí sí, ¿y el resto del mundo? Excelente, por mientras voy a preparar todo entonces, nos vemos en la transmisión especial del 4 de abril.